Muy buenos días, mi nombre es Maclovio Carvajal Hernández, vivo acá en el municipio de Chaparral desde hace 63 años. Vengo de parte de las Bibliotecas Públicas y Punto de Vivir Digital, en el cual les vamos a mostrar unas fotos antiguas del municipio de Chaparral. Entre ellas tenemos la Alcaldía Municipal de nuestro municipio en el año 1951, en ese tiempo los hombres vestían de blanco. Aquí ya es el comienzo y terminación de la Iglesia San Juan Bautista del municipio. Aquí pueden ver lo mismo. Una camioneta acá en el municipio de la década de los años 50 y 60. Aquí vamos a ver cómo está actualmente la Vuelta del Cacho y aquí como era antiguamente. Esta es una pila bautismal del año 1736, el cual fue ubicada en una iglesia que quedaba en el Triunfo. Antes de existir el transporte de Cointrasur, en Chaparral existía la Flota Chaparral. Aquí vemos la Virgen de la Pobreza, también es herencia del Triunfo. Les agradezco a ustedes mucho por haber prestado atención a esta información. Estamos de parte de las bibliotecas pendientes de cualquier inquietud que estenga enfrente a nuestro municipio de Chaparral. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.